Pues bueno, si eres nuevo en esta comunidad, ni siquiera trates de entender lo que vas a escuchar en este momento. Solamente, como les digo, estén dispuestos a recibirlo. No hay necesidad ni de creerlo. Te voy a pedir que lleves a tu mente, como vamos a hacer un fortalecimiento de todos nuestros soportes, te voy a pedir que lleves a tu mente algo que te esté preocupando en este momento. Desde un dolor físico, si hay algún dolor, que le pongas un número de intensidad a ese dolor. De cero a diez, ¿qué tan intenso es el dolor? Cero es nada y diez es un dolor insoportable. Si tienes un tema de ansiedad o de depresión o de estrés, de igual forma ponle un número de cero a diez, ¿qué tanto te está afectando? Si algo te preocupa en la vida, no importa qué es, no importa el tema que sea, también ponle un número de cero a diez a esa preocupación, ¿ok? Y después de escuchar esto, vuelves a hacer ese mismo ejercicio. Vas a tratar de percibir cómo está ese dolor o ese estrés o la ansiedad o la depresión o eso que te está preocupando, eso que te saca de tu neutralidad. Vamos a ver si lo percibimos igual o diferente, ¿de acuerdo? Entonces, solamente ponte dispuesto a escuchar sin juicios, sin expectativas, neutrales. Y nos vamos a empezar a fortalecer para estar sin mente. Hay que quitar todos esos pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios, miles y millones de pensamientos que tenemos todos los días. Los eliminamos a cero menos infinito. Nos fortalecemos para estar vacíos, sin mente y sin experiencias negativas espirituales. Y enviamos todo el exceso de mente, todos esos pensamientos y todas las experiencias negativas de esta vida y de nuestras vidas pasadas. Y todo su efecto negativo acumulado lo enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Vamos a fortalecernos para estar neutrales, en calma, con mayor paz interior. Y vamos a aumentar los neutrones, neutrones, neutrales. Y nivelamos neutrones, protones, electrones y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Nos fortalecemos para estar positivos y no positivos. Acuérdense, no se trata de estar positivos, ni de salir motivados de aquí. Se trata de estar neutrales. Entonces nos fortalecemos para estar positivos, no positivos, negativos, no negativos, neutrales. Si sabes o no sabes, si crees o no crees, no importa. Nos fortalecemos para saber o no saber, para creer o no creer. Y nos fortalecemos para que nada, absolutamente nada, nos afecte, moleste, preocupe, perturbe, para que nada nos debilite. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y lo hacemos al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Seguimos eliminando todos los pensamientos negativos, recurrentes e involuntarios. Todo el exceso de mente y la mente de todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Eliminamos tener más mente que cuerpo y empezamos a borrar todas las debilidades de nuestra mente, de nuestro cuerpo y de nuestro espíritu. Los fortalecemos para que trabajen juntos y separados y fortalecemos sus dinámicas, sus bordes y sus vértices al 100% potencial infinito, al 100% del tiempo y tiempo infinito. Vamos a aumentar la energía en el sistema nervioso central para ir eliminando la depresión. Vamos a aumentar la energía interior a por lo menos 9 volts y vamos a aumentar la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia nuestras partículas cuánticas. Vamos a aumentar la velocidad de la luz para que puedas percibir los cambios, las mejoras desde este momento. Fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas para que apoyen a nuestra línea media para poder recibir los cambios. Nos ponemos fuertes para los cambios y nos fortalecemos para entender la necesidad de cambiar. Para todas las personas que tienen dolor físico en este momento, vamos a eliminar la desigualdad del cuerpo. Cuando hay dolor físico es porque hay un desequilibrio en nuestro cuerpo. Vamos a aumentar, vamos a fortalecer nuestro cuerpo para que esté centrado, equilibrado y estable. Eliminamos la desigualdad del cuerpo, de la parte de arriba con la de abajo, abajo arriba, izquierda, derecha, derecha, izquierda, enfrente, atrás, atrás, enfrente, dentro, fuera, afuera, adentro. Y fortalecemos para que todo esté centrado, equilibrado y eliminamos cualquier sensación que tengas en este momento de dolor, ardor, molestia, pesadez, rigidez, inflexibilidad, irritación, incomodidad, dolor punzante, dolor constante, dolor por acciones. Eliminamos dolor por debilidad en el sistema nervioso central, por debilidad en músculos, tendones, ligamentos, tejidos. Fortalecemos la fascia. Eliminamos la sobre mineralización y la sobre calcificación de las células para eliminar cualquier dolor muscular. Eliminamos todas estas sensaciones y millones de sensaciones más y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Separamos y eliminamos todas las sensaciones, emociones y reacciones. Ahora, vamos a eliminar todas las emociones, todas las emociones que nos están causando dolor, molestia, tristeza, depresión, estrés, ansiedad. Y eliminamos todos los juicios, la crítica, la autocrítica, la pena, la culpa, la frustración, el enojo, la ira, la desesperación, la tristeza, las lágrimas contenidas. Y millones de emociones, sensaciones y reacciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros, de gusano, energía y materia oscura del universo. Nos fortalecemos para salud correcta, aumentamos la inteligencia física para salud y para longevidad. Y empezamos a fortalecer todos nuestros sistemas, fortalecemos nuestro sistema respiratorio y todos sus componentes, el sistema digestivo y todos sus componentes y el sistema reproductor y todos sus componentes. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y fortalecemos nuestros sistemas de fluido vital, fortalecemos nuestro sistema circulatorio y todos sus componentes, el sistema energético y el sistema linfático. Eliminamos bloqueos, estancamiento, fermentación, infestación en el sistema linfático, ductos, nódulos, fluidos, centros linfáticos. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Eliminamos la sobre mineralización y sobre calcificación de las células. Para los que tienen dolores en las articulaciones o artritis, adecuamos las energías intrínsecas, microcósmicas y macrocósmicas en todas las articulaciones del cuerpo y aumentamos la energía, el movimiento independiente y el vacío entre las articulaciones. Seguimos eliminando cualquier sensación de dolor, ardor, molestia, pesadez, rigidez y millones de sensaciones. Las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones. Fortalecemos nuestra forma física, nos fortalecemos para peso ideal. Aumentamos la fuerza, la resistencia, la flexibilidad, la coordinación, la agilidad y la velocidad. Y fortalecemos dinámicas, bordes y vértices. Alcalinizamos todas nuestras células, aumentamos el pH alcalino, iones negativos y campo electromagnético negativo. Y eliminamos el pH ácido, iones positivos y campo electromagnético positivo. Eliminamos todas las células muertas, todas las células parasitarias, envejecidas, todas las células mitad vivas, mitad muertas, mitad muertas, mitad vivas. Eliminamos la sobrepoblación celular y todas las células de otros tiempos y espacios, órganos de otros tiempos y espacios. Ahora activamos, fortalecemos y tensamos agujeros negros, agujeros de gusano dentro de las células y en los espacios vacíos. Y fortalecemos, activamos y tensamos nuestros portales de salida, pies, dedos de los pies, manos, dedos de las manos, axilas, pecho, abdomen, barbilla, sacro, colon, vejigue y genitales. Y fortalecemos nuestro sistema linfático para que trabaje más rápido. Aumentamos la energía interior para romper cualquier encapsulación de células muertas, de células parasitarias. A las personas que tienen algún quiste, mioma, tumor, aumentamos la energía interior para romper estas encapsulaciones, hasta sus partículas cuánticas. Y vamos a fortalecer también nuestras relaciones y nuestra conexión con la energía, con la energía del dinero. Vamos a empezar a fortalecer nuestras relaciones. Vamos a eliminar todos los karmas, directos, indirectos y parcialmente indirectos, con todas nuestras relaciones significativas. Con nuestras relaciones familiares, con nuestra pareja, nuestros hijos, hermanos, con compañeros de trabajo, amigos. Eliminamos todos los karmas, directos, indirectos y parcialmente indirectos. Nos fortalecemos para conectar con las mayorías. Nos programamos para hacernos invisibles ante gente con baja vibración o con energía negativa. Nos fortalecemos para conectar con más personas que puedan apoyar a que nosotros logremos nuestros objetivos y nuestras metas. Nos fortalecemos para amor propio. Nos fortalecemos también para querer el bien de los demás y para amar sin esperar, sin exigir, sin dependencia, sin apego, sin reproches, sin culpas, sin juicios. Nos fortalecemos para entrega total, para dar sin esperar. Para seguir dando, para dar sin esperar. Fuertes para pasión, para intimidad y para libertad y para amarnos a nosotros mismos, a pesar de nuestros defectos. Y nos fortalecemos para aceptar y para reconocer y para perdonar las imperfecciones propias de los seres humanos. Nos fortalecemos para aprender a perdonar, para confianza, para seguridad, para respeto mutuo. Fuertes para atracción física y sexual. Y nos fortalecemos para afecto universal. Fortalecemos las relaciones con nosotros mismos y con los demás. Y nos fortalecemos para que no nos debiliten como otras personas se relacionen entre sí. Fuertes para actuar bien en nuestra vida y con las personas que amamos. Y para tener una vida plena de paz, de tranquilidad, de alegría, de felicidad. Fuertes para amor puro, para el amor verdadero. Para igualdad, para amor recíproco. Para ser correspondidos, fuertes para recibir. Nos fortalecemos para contagiar alegría y felicidad. Y para expresar valores que inspiren a otras personas. Nos fortalecemos para construir confianza en nuestras relaciones. Seguimos eliminando todos los karmas directos, indirectos y parcialmente indirectos. De todas nuestras relaciones significativas y con todas las personas que vamos a conocer en el futuro. Porque nos estamos fortaleciendo para conectar con esas personas que van a ser de contribución a nuestra vida. Nos fortalecemos para conectar con la energía del dinero. Fuertes para conectar con la energía del dinero. Para aprender y para aceptar que estamos en un universo abundante. Para ganar dinero haciendo lo que queremos con nuestros propios dones, con nuestros propios talentos. Que cada vez sea más fácil, rápido. Y que disfrutemos el proceso. Nos fortalecemos para desarrollar nuestras propias capacidades y para realizar nuestro propósito. Fuertes para conectar con la inteligencia universal. Para estar en armonía con el universo. Para conectar con el centro del universo y el centro del universo con nuestro centro. Nos fortalecemos para conectarnos con nuestro propósito y para experimentar plenitud en lugar de fragmentación. Fuertes para los cambios y para entender la necesidad de cambiar. Nos fortalecemos para renovarnos en la manera en la que hacemos las cosas. Fuertes para cambiar la mentalidad de supervivencia y para no hacer lo que hacen todos los demás. Fuertes para ser diferentes. Para bienestar, para satisfacción mental, emocional, psicológica. Para atraer dinero, para tenerlo, para manejarlo y para gastar dinero. Nos fortalecemos para no pelear, luchar y no aferrarnos por el dinero. Fuertes para ganar dinero, haciendo lo que nos gusta de manera fácil, rápida, que sea divertido y sin tanto esfuerzo. Aumentamos la creatividad y la inteligencia física. Aumentamos la inteligencia física, la forma física y la velocidad en todas nuestras células, moléculas, átomos y partículas cuánticas. Aumentamos la intuición, la percepción, el sentir. Fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos e inmediatos. Fortalecemos nuestra línea media, nuestro cerebro, la médula espinal, el sacro, el coxis y la cola energética. Integramos la cola energética en nuestra línea media y tensamos la médula espinal. Hacemos que la tensión sea automática, permanente, al ritmo de nuestro corazón, de nuestra respiración. Nos fortalecemos para conectar con otras personas que ya conectan con la energía del dinero y nos fortalecemos para apoyar a otras personas, fuertes para honestidad y para brindar apoyo a otras personas. Eliminamos que nos debilita empezar, empezar nuevos proyectos, empezar nuevas relaciones, empezar algún emprendimiento, empezar a cambiar nuestra vida. Eliminamos la debilidad de empezar. Nos fortalecemos para duplicarnos, triplicarnos, para extender fronteras, para estar abiertos a nuevas ideas. Eliminamos que nos debilite la competencia. Nos fortalecemos para identificar con mayor rapidez el problema, la debilidad real, la raíz y la mejor solución. Y nos fortalecemos para comunicar de manera clara, acertada, para crear equipos fuertes. Aumentamos la velocidad para salir de los problemas y aumentamos la debilidad para eliminar cualquier conflicto. Nos fortalecemos para tener un equilibrio apropiado en todos nuestros soportes y nos fortalecemos para construir una cultura saludable, edificante, para tener mayor claridad de objetivos, para construir confianza en nuestras relaciones. Nos fortalecemos para tomar decisiones oportunas y correctas el 100% de las veces el 100% del tiempo. Nos fortalecemos para elegir lo que sea de mayor contribución para nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Nos fortalecemos fuertes para seguir aprendiendo y creciendo continuamente para entrar en un proceso de mejora continuo en todos nuestros soportes. Nos fortalecemos para todo lo que queremos, deseamos y necesitamos. Fuertes para dinero, para buenas relaciones y para salud correcta. Nos fortalecemos para tener mayor claridad. Aumentamos la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz y empezamos a fortalecernos para velocidad interna, para conectar con partículas cuánticas que vibran más allá de la velocidad de la luz. Nivelamos la velocidad de los átomos, de la energía del dinero, con la velocidad de nuestros átomos. Fuertes con la velocidad del planeta y la velocidad del planeta con nosotros. Eliminamos el exceso de relajación y toda la lentitud de nuestras vidas que nos llega a debilitar. Fuertes para libertad, que nos lleven a prosperidad y abundancia. Para abundancia de posesiones físicas y nos fortalecemos para felicidad, para reír, para los buenos ratos, para el amor, para el compartir, para la dicha, para el gozo, para la existencia, para la armonía, para la verdad. Fuertes para la verdad. Aumentamos la producción, absorción y transporte de todos los neurotransmisores hacia nuestras partículas cuánticas y seguimos aumentando la energía en el sistema nervioso central. Eliminamos memorias que estén causando dolor, molestia, estrés, ansiedad, depresión, problemas con el dinero, problemas con relaciones. Y nos fortalecemos para liberar, proteger, independizar y soltar todas esas memorias, residuos, remanentes y huellas. Eliminamos múltiples personalidades, ataduras espirituales que nos estén causando un efecto negativo en nosotros. Los enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos votos, votos de pobreza, lealtades, eliminamos la necesidad de manera consciente o inconscientemente querer seguir sufriendo o sintiendo el dolor o el sufrimiento que tuvieron nuestros ancestros. Eliminamos todas esas lealtades, los votos, promesas y juramentos, eliminamos hechizos, embrujos y todas las debilidades físicas, mentales, emocionales, psicológicas, psíquicas y espirituales que están causando un efecto negativo que te causan dolor, problemas, estrés, ansiedad, depresión, miedos. Eliminamos millones de desigualdades, diferencias, desnivelaciones, causas, fuentes, razones que están causando un efecto negativo en nosotros. Las hacemos todas igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones, campos energéticos, tiempos, espacios, lugares desconocidos, a otros universos, agujeros negros de gusano, energía y materia oscura del universo. Eliminamos todas las influencias religiosas, culturales, astrológicas, la influencia de los números. Fortalecemos para que no nos debilite nuestro nombre, eliminamos la influencia del colectivo humano con problemas en todas sus áreas y nos empezamos a fortalecer para que no nos debilite la mente de otras personas, de este tiempo y espacio y de otros tiempos y espacios. Fuertes para que no les debilite el futuro, para que no nos debilite el futuro. Fuertes para que no nos debilite el futuro, fortalecemos toda la línea del tiempo y nos fortalecemos para que no nos debiliten las décadas, los años, meses, semanas, días, horas, minutos, segundos. Y borramos, eliminamos todas las debilidades del pasado y todas las experiencias negativas del pasado y todo su efecto negativo acumulado. Lo hacemos igual a cero menos infinito y fortalecemos para que no nos debilite en este momento, para que no nos sigan debilitando en el futuro. Nos fortalecemos para ir hacia el futuro sin miedo, sin inseguridad, sin incertidumbre, en dirección correcta hacia el futuro. Eliminamos todos los asuntos pendientes que tenemos en este momento, todos los asuntos que no pudimos resolver en nuestras vidas pasadas. También los asuntos pendientes que dejaron nuestros ancestros, nuestra descendencia, los hacemos igual a cero menos infinito para que nos dejen de causar estrés. Eliminamos todo el estrés, el estrés del presente, del pasado y del futuro, lo hacemos igual a cero menos infinito. Eliminamos karmas, directos, indirectos, parcialmente indirectos, miedos, fobias, limitaciones, enfermedades. Eliminamos todas las interpretaciones erróneas, que sea igual, no igual, diferente, no diferente, que cambie, no cambie, percepción, no percepción. Eliminamos todas las estrategias erróneas como mentir, suprimirnos, insensibilizarnos, olvidar, practicar el olvidar. Y aumentamos la tensión, eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación. Fortalecemos dinámicas, bordes y vértices y reiniciamos, recalibramos, reprogramamos, reseteamos, reactivamos y rejuvenecemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Respira bien profundo, por lo menos tres veces respira bien profundo y dime cómo te sientes ahora. ¿Es igual o es diferente?